El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 3 de febrero, la iglesia celebra a San Blas, obispo y mártir. Salmo 102. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Bendice alma mía, al Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios. El Señor es bueno, el Señor nos ama. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos y que somos barro no se olvida. El Señor es bueno, el Señor nos ama. El amor del Señor al quien lo teme es un amor eterno y entre aquellos que cumplen con su alianza pasa de hijos a nietos su justicia. El Señor es bueno, el Señor nos ama.